La ciudad de Cancún, Quintana Roo, inició su consolidación como uno de los destinos turísticos más importantes en la década de los 70's, hasta convertirse en la actualidad en el segundo destino más visitado del país y el primero entre centros turísticos de playa, con una afluencia de más de 25.5 millones de turistas al año, que se trasladan principalmente por vía aérea en más de 183 mil vuelos. Este importante crecimiento se ha visto acompañado de un incremento significativo en el parque vehicular que ha saturado las vialidades, provocando mayores tiempos de traslado, contaminación ambiental y un mayor índice de accidentes, por lo que el presidente del Gobierno de México dio la instrucción para desarrollar un programa integral de vialidades, con inicio de construcción en el mes de julio de 2022 y que concluye en diciembre de 2023, con una inversión de 7.260 millones de pesos. El mejorar el acceso al aeropuerto, la avenida Luis Donaldo Colosios, que se hiciera el puente sobre la laguna, hacerse sin pagar, sin que el automovilista tuviese que pagar, no va a ser de peaje, va a ser para que la gente pueda transitar por esta vía sin pagar. Distribuidor Aeropuerto Cancún La modernización del distribuidor aeropuerto se llevará a cabo mediante la construcción de una nueva estructura, con una sección transversal de 28.80 metros, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación, así como carriles de aceleración, desaceleración y la ampliación de gasas para incrementar su capacidad. Con estas acciones, se mejorará significativamente el nivel de servicio y se reducirá el congestionamiento vial en este importante punto de acceso al Aeropuerto Internacional y a la zona hotelera de Cancún. La estructura contará con dos claros de 32 metros cada uno, para permitir la ampliación de la carretera Cancún-Playa del Carmen, a ocho carriles, cuatro por sentido de circulación. Boulevard Luis Donaldo Colosio Se rehabilitará la superficie de rodamiento con concreto hidráulico, en una longitud de 13.5 kilómetros, incluyendo los carriles laterales existentes, así como la modernización de bahías de transporte, dos puentes peatonales, alumbrado público y semaforización. Con ello, se evitará la presencia de baches, mejorando el nivel de servicio a los usuarios, con reducciones importantes en los costos de transporte y contaminación ambiental. Avenida Chacmón La construcción de esta vialidad con cuatro carriles, dos por sentido de circulación, conectará la Avenida Guayacán con el Boulevard Luis Donaldo Colosio, lo que permitirá generar una vía alterna para reducir la congestión a lo largo de este boulevard. Puente vehicular Nichupté El sistema lagunar Nichupté es una reserva natural rodeada de manglares de casi 3.000 hectáreas, donde habitan distintos tipos de aves, especies marinas, mamíferos y reptiles que conviven en este importante ecosistema. La preservación de esta riqueza natural es una de las prioridades más importantes. A lo largo de este sistema lagunar, se construirá el puente vehicular Nichupté, que consiste en un viaducto de 8.8 kilómetros de longitud y que ofrecerá una nueva vía de conexión entre la zona urbana y la zona hotelera de Cancún. Su trazo inicia en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en donde se construirá un entronque a desnivel. Para la preservación del manglar perteneciente al área natural protegida de Nichupté, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño, que permite construir infraestructuras sin impacto ecológico considerable, denominado top-down, ideal para la construcción en zonas con restricciones ambientales. La superestructura será a base de traves presforzadas, con un total de 228 apoyos, y la subestructura estará integrada por columnas circulares de 1.2 y 1.5 metros de diámetro. La sección del puente vehicular tendrá un ancho de corona de 14.9 metros, para alojar tres carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno por sentido de circulación y uno más que será reversible para atender la demanda en horas pico. Asimismo, contará con una ciclovía sobre la margen izquierda del puente, con un ancho de 2.5 metros y bahías de emergencia a cada 2 kilómetros y medio, para permitir el libre tránsito en caso de accidentes. El puente contará con un canal de navegación con un gálibo libre de 12 metros, para el paso de los diferentes tipos de embarcaciones dentro de la laguna. El trazo del proyecto concluye en el Boulevard Cuculcán, con un entronque a nivel para conectar con la zona hotelera de Cancún. Con estas obras, se dará puntual atención a la instrucción del presidente, para atender a los usuarios locales y a los turistas de manera rápida, segura y eficiente, cumpliendo el compromiso de que su operación sea libre de peaje. ¡Gracias!